Porque tu amor es tóxico, un día me hace bien, un día me hace mal Y nos vamos hasta San Luis Potosí, a Barrotes la Gotera Y arriba la familia Gómez Este amor es tan raro, un día nos peleamos, al otro estamos bien Un día nos amamos, al otro nos odiamos, esto no va bien Pero no, es muy cruel, lastimarnos y hacernos doler, así no debe ser, así no debe ser Más que amor, es una ilusión, maldita costumbre que me atrapó, ya no me haces bien, ya no me haces bien Porque tu amor es tóxico, un día me haces bien, un día me hace mal Saludos para el compa Carlos Cristobal, compa Ladis, compa Chepe, puro Imperiales de la Sierra Este amor es tan raro, un día nos peleamos, al otro estamos bien Un día nos amamos, al otro nos odiamos, esto no va bien Pero no, es muy cruel, lastimarnos y hacernos doler, así no debe ser, así no debe ser Más que amor, es una ilusión, maldita costumbre que me atrapó, ya no me haces bien, ya no me haces bien Porque tu amor es tóxico, un día me haces bien, un día me hace mal Porque tu amor es tóxico, un día me haces bien, un día me haces mal Saludos para toda mi gente de Ixtepec, Puebla Ahora Profe Juanito Compa Miguel Y esta elegancia Este amor es tan raro, un día nos peleamos, al otro estamos bien Un día nos amamos, al otro nos odiamos, esto no va bien Porque tu amor es tóxico, un día me haces bien, un día me haces mal Porque tu amor es tóxico, un día me haces bien, un día me haces mal